¿Qué tal mi gente? Bienvenidos hablando de inmigración. Más noticias sobre el nuevo DACA, el departamento de inmigración empieza a calentar motores. ¿De qué se trata esta noticia? No se me vaya porque se la voy a traer en un momentito. Empezamos ya. Bueno, ya estamos de regreso en hablando de inmigración. Más noticias sobre el nuevo DACA. Empieza inmigración a calentar motores. ¿Pero cómo es de que están calentando motores? Bueno, pues acaba de salir una noticia esta mañana que a partir de ya, a partir de hoy mismo, el departamento de inmigración ha movido las aplicaciones del DACA y las aplicaciones del permiso de trabajo para el DACA a su portal en línea para permitirle a todas esas personas que están renovando la acción diferida que utilicen los recursos en línea que tiene ya el departamento de inmigración para tratar de hacer el trámite más eficiente, hacerlo más rápido, hacerlo más práctico a toda la gente que está renovando la acción diferida. ¿Y por qué digo que está calentando motores ya? Porque está anunciando que ya este trámite va a estar disponible en línea. Ayer les había comentado que ya el departamento de inmigración, departamento de seguridad nacional a través de la oficina que se encarga de la creación de las formas de inmigración están trabajando ya en el permiso de trabajo que se va a utilizar como parte del nuevo DACA. Así que con esto de que están moviendo todas esas aplicaciones, la I-821D y la I-765, la I-765WS al portal en línea, nos está mandando un mensaje el gobierno que ya se están preparando para sacar la nueva regulación, el nuevo DACA y obviamente una vez que revelen que ya se va a empezar a tramitar el nuevo DACA, van a poner esas aplicaciones también en línea para que la gente pueda empezar a hacer sus trámites de acción diferida en línea una vez que el gobierno anuncie o publique la nueva regulación que estamos esperando ya para cualquier momento. Esto no es casualidad mi gente, esto que hayan puesto las formas existentes de la acción diferida y del permiso de trabajo en línea están pavimentando el camino o están calentando motores para ahora sí traernos lo que es el nuevo DACA, verdad, que va a causar bastante conmoción, va a causar bastante furor, muchas personas, cientos de personas se van a beneficiar, miles de personas se van a beneficiar y lo que está tratando de hacer el gobierno es no sobresaturarse de aplicaciones y empezar a decirle a la gente este trámite se puede hacer en línea para cuando ya pase la nueva regulación en los siguientes días o en las siguientes semanas ya la gente sepa que ese trámite está disponible directamente en el portal de inmigración. Así que esto es excelentes noticias para las personas que están tramitando renovaciones por la acción diferida y también para todos aquellos que están esperando el nuevo DACA, que se revele, que se publique el nuevo DACA, pensamos que esto es ya están preparándose para revelar todas las nuevas aplicaciones para empezar a recibir nuevas aplicaciones y aplicaciones por primera vez de gente que va a solicitar el beneficio de la acción diferida por primera vez, una vez que ya sea publicada la nueva regulación que ya está lista por ahí a partir de finales del 2021. Así que esto le va a beneficiar a bastantes personas. Yo les decía ayer, mi gente, váyanse preparando, váyanse juntando papeles. Si usted quiere saber si es elegible, lo único que tiene que hacer es consultar a un abogado y antes de hacerlo puede hacer un examen de precalificación y yo he preparado ese examen de precalificación o le llamo yo el autotest de DACA y aquí en la descripción del video para la gente que me está viendo en Facebook y en YouTube les he colgado el examen de precalificación de DACA completamente gratis. Usted no tiene que ir a ninguna parte, lo puede hacer desde su teléfono. La gente de TikTok puede ver el examen de precalificación de DACA o el autotest en el enlace que se encuentra en mi perfil. Lo puede accesar totalmente confidencial, completamente gratis, para que usted se dé una idea si califica o no califica. Ahí le vamos a hacer las preguntas más básicas de calificación del examen de lo que es el programa de la acción diferida y a lo mejor ni siquiera califica porque tiene algo muy básico que lo descalifica y de esa manera no gastan ni siquiera ni ir a ver un abogado. Por ejemplo, un requisito que haya entrado antes de cierta edad a los Estados Unidos o que haya estado en cierta fecha en los Estados Unidos. Muchas personas en cosas tan básicas aún tienen dudas y hacen sus citas para consultar a un abogado y pagan y se dan cuenta que por una cosa, una fecha bien sencilla no califican y ya pagaron la consulta. Si usted hace este autotest de DACA, usted solo se va a dar cuenta si tiene los requisitos básicos para calificar bajo el programa de la acción diferida, completamente gratis, no pierde nada. Así que entre a mi página, está en la descripción del video, gente de YouTube y de Facebook. En la descripción del video está el enlace, gente de TikTok. Lo pueden ver en mi perfil. Ahí está el enlace para que entren directamente a este autotest de DACA. Bueno, pues segundo día consecutivo de buenas noticias. Las tomamos, ¿verdad? No siempre traemos buenas noticias, pero en esta ocasión sí las tomamos. Juanito Duarte, ¿qué número para hablar con usted? Bueno, Juanito, le voy a decir que no va a agarrar el teléfono y le voy a contestar yo, ¿verdad? Tengo gente que contesta el teléfono. Cada vez que usted llame o cada vez que una persona habla, que solicite hablar conmigo, se les va a ofrecer una cita. Esa es la única manera en que yo trabajo a través de cita. Y luego no a toda la gente se le da cita porque tiene que ser uno de esos procesos que yo tomo. Un ejemplo, no tomo casos de deportación, no tomo casos de asilo, así que si usted me llama diciendo que tiene una corte pendiente de deportación, pues le voy a decir no lo puedo ayudar y tampoco lo hacemos gastar con la cita. Así que llame a mi oficina 855-910-8244. Estamos en Kansas City, mi gente, pero atendemos en toda la nación. Mi asistente le va a decir si el caso que usted quiere consultar es uno de esos casos que yo atiendo. Si me están hablando desde fuera de Estados Unidos, pueden marcar al 913-371-6700. Vamos a estar regalando calendarios el día de hoy a las personas que me ayuden a compartir. Así que si no lo ha hecho todavía, píquenle al botón de compartir y pónganme aquí en los comentarios que ya compartió. Lili Vázquez, gracias por mandarme todas esas florecitas. Pónganle en los comentarios que ya compartió y vamos a estar regalando calendarios el día de hoy. Comparte en los grupos que usted pertenece. Comparte por WhatsApp o etiquete aquí en los comentarios a una persona que le interese esta información del DACA. Dice por acá, la casa de huéspedes, nuevo amanecer, para que ustedes lleguen ahí con ellos. Se hospeden ahí, participen de las actividades que tienen ahí con los otros huéspedes. Ahí nosotros mandamos a nuestros huéspedes. De hecho, ahorita tengo una señora ahí que acaba de llegar el día de ayer. Casa de huéspedes, nuevo amanecer. Ellos pueden ayudarle con el hospedaje, traslados, alimentos, cartas, no antecedentes penales, todo lo que necesitan para que ustedes vayan a su entrevista con todo lo necesario para ser aprobados. Casa de huéspedes, nuevo amanecer. Búsquelos en Facebook y dígales que la abogada Erika Jurado los recomendó. Bueno, vamos a ver qué nos dice por acá. Ah, bueno. 8, 5, 5, 9, 10, 82, 44. Mi gente, no se le pase. Si usted quiere saber si califica para la acción diferida, puede hacer un examen, un autotest preliminar. Sí, completamente gratis. Entre a mi perfil, gente de TikTok, ahí está el enlace al examen, al autotest. Gente de YouTube, gente de Facebook. En la descripción del video está el enlace. Son buenas noticias. Esperamos que todos los días sigan así. A lo mejor ya la próxima semana traemos más buenas noticias. Imagínense, parecería. Nos vemos si Dios quiere el día de mañana. Cuídense, que tengan un excelente, excelente tal. Bye.